El 28 de marzo se conmemora el natalicio de Francisco de Miranda. Francisco de Miranda fue un político, militar, diplomático, escritor, humanista e ideólogo venezolano, considerado el precursor de la emancipación americana contra el imperio español. Conocido como el primer venezolano universal y el americano más universal, fue partícipe de la independencia de los Estados Unidos, de la Revolución Francesa y posteriormente de la independencia de Venezuela, siendo líder del Banco Patriota y gobernante de la Primera República de Venezuela durante esta última, en calidad de dictador plenipotencial y jefe supremo de los Estados de Venezuela. Una pintura de óleo del artista venezolano Arturo Michelena, titulada Miranda en la Carraca, 1896, que retratan al héroe en la cárcel española donde murió, se ha convertido en un simbolo gráfico de la historia venezolana y ha inmortalizado la imagen de Miranda para las sucesivas generaciones de venezolanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!